Gracias. Pasan los años y a veces se me olvida por qué decidí estar siempre a tu lado. Acompañándote en clase, brillando contigo en los pasillos, creciendo en el comedor, recibiéndote con una sonrisa en la puerta de entrada de nuestra casa, siempre habitada como tu corazón. Ahora que echo tanto de menos tus abrazos y que estoy liado como el monstruo de colores, tú me recuerdas, abracadabra, que todos los días tengo suerte. Con un toque de tu varita mágica puedo hacer cualquier cosa. Debe transportarme al sofá de tu casa, llevarte una risa y grabarme la tuya para un día gris, inventar finales felices para los cuentos más oscuros, descubrir que tengo a mis pies una cama elástica para celebrar contigo cada paso que das, cada kilómetro que creces. Porque tú eres único para mí. Y contigo me siento un poquito como tú. Princesa pirata, monstruo, héroe Jedi... Tengo suerte. De lunes a viernes siempre hay una fiesta en el cole. Y siempre te acuerdas de invitarnos a todos. De hecho de menos celebrar con un abrazo. Que sale el sol cada mañana. ¿Será que alguien madruga para regalarnos un nuevo día? Pero cada vez queda menos. Y lo estás haciendo genial. El tiempo en familia es un gran tesoro. ¡Sorpresa! ¡Disfrútalo! Es un regalo para ti. Sigue pintando. Cantando y bailando. Jugando y sonriendo. Emocionándote. Emocionándome. Recordándome, si se me olvida. Porque decidí estar a tu lado. Y quedarme aquí. Contigo. 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 Gracias por ver el video.